La mejor luz del mundo es el sol y de ese barco no me bajo Pero cuando necesitamos un refuerzo o trabajar en un estudio con todo más controlado necesitas esto Modificadores de luz Sirven para cambiar la manera en la que la luz se proyecta tanto en un flash como en luz continuo Y esta pequeña luz promete juntar un montón de modificadores de manera muy compacta A mi me parece la excusa perfecta para contarte todos los tipos de modificadores de luz que hay Y en que casos lo utilizaría yo Primero tenemos el reflector que también se le llama campana Es el típico que habrás visto muchísimas veces que parece como un bol Lo que hace es que sube un poquito los pasos de luz Consigue concentrar toda la luz al centro consiguiendo una luz dura y potente Le puedes poner un reflector, rebotarlo contra una pared para hacerlo aún más suave Y añadirle encima también como más modificadores El snot o también se llama el cono a mi me encanta Sirve para hacer que la luz sea súper directa Que genere una forma ya sea un círculo, una línea Para hacer retratos creativos lo puedes poner en la cara del modelo O puedes crear en el fondo, haces un círculo perfecto, muy marcado Con la luz súper dura O también es súper bueno para usarlo de luz de recorte De fuera de cámara, iluminas el pelito separado al sujeto del fondo No dispersa la luz hacia otro sitio El softbox o la ventana es lo más común de un estudio fotográfico Seguro que lo has visto, consigue una luz difusa, súper bonita, agradable Y puede iluminar una zona amplia sin sombras muy duras Las hay de diferentes tamaños, las hay cuadradas que imitan una ventana Las hay también hexagonales para que el brillo en el ojo se quede más circular Lo importante es que cuanto más grande sea la ventana y más cerca del sujeto Las sombras son más suaves y más caros en las ventanas El paraguas es como una opción low cost también de conseguir una luz suave Pero mucho más incontrolable Se consigue una luz muy envolvente que rebota por todos sitios Si quieres iluminar una zona grande quizás sea la mejor opción O posiblemente rellenar un poco esa sombra Luz de relleno, el paraguas viene muy bien El Beauty Dish es una luz que yo conocí hace un tiempo y me encantó Me parece súper curiosa Es algo muy típico de moda o de publicidad Y consigue un efecto muy característico Tiene como un reflector aquí Esa luz se rebota en otro reflector más grande detrás Y lo que consigue es que la luz en el centro es muy dura Y se va suavizando hacia los bordes Hace que la piel se vea muy bien Pero hay que tener mucho cuidado Porque no es ponerlo y ya está Si no lo pones correctamente en el ángulo perfecto El efecto no es el que tú quieres No va a quedar bien, tiene que ser 45 grados perfecto Es posiblemente la luz más difícil de usar El panel de abeja, panel de abeja El grip es un accesorio que se le puede añadir Que tiene como unos agujeritos Que lo que hace es que la luz no vaya hacia los lados Sino solo hacia el centro Ya puede ser de plástico, de tela Se lo pones por delante de un softbox Controla la luz mucho más ¿Veis el efecto? Aquí tengo el clip y se nota el rebote Porque quiero que me ilumine a mí Pero no quiero que ilumine mucho el fondo Que se vea más oscuro Lo tengo puesto por eso Bueno, yo le llamo las palas Esto, lo típico que veis en el cine Es muy sencillo Si lo dejas abierto, pues no hace nada Pero si lo cierras, puedes controlar A lo mejor tienes la cámara puesta de una manera La luz le da un flare, un destello Pues le tapas solamente un lado Y ya no está iluminando Puedes crear sombras por algún sitio Puedes hacer la luz que sea más vertical Más en el centro Lo controlas así Y por último, los filtros de color Los geles Se le pone para darle un cambio de temperatura O para dar un toque creativo a las fotos No sé, tiene que compensar la luz Que hay en el sitio Porque te apetece darle un toque diferente Y de todos esos modificadores Vamos a ver cuántos tiene esta pequeña luz Me la mandó para que la probase Cillon Tiene 20 vatios Tiene incluso su ventilador por detrás Pero la gracia es eso La gracia es que viene acompañado de un montón de modificadores Por ejemplo Que necesitamos un difusor Pues te viene incluido un difusor Con un imán La luz un poquito más suave Difusor Check Después que más tenemos Viene incluido el gris Que fijaros como es Y también es magnético Ahí va Ahora tendremos la luz súper concentrada en el sitio Y las palas Que sería el otro accesorio Que te viene Todo incluido en la misma luz Que te parece Espectacular Si quieres ver cómo lo utilizo En una sesión de fotos real Puedes ver el último vídeo Que publiqué en el canal Que fue protagonista de la sesión Con el foco Te recomiendo que lo veas Porque es súper interesante Bajo mi experiencia Después de un tiempo Usando esta luz ¿Para qué lo utilizaría? Pues para esos casos En los que necesitas Una luz de efecto Una luz extra Y que quieres controlarla muy bien Viene genial Porque fíjate Lo tapas Y fijaos En qué poquito espacio Se te ha guardado Además Tienes Para ponerlo La zapata de la cámara Y tienes como Tres zapatas más Por si te apetece Poner un micrófono Te apetece cualquier otra cosa Además me mandaron Otra versión Que no es RGB Mientras que esta sí Por lo tanto Los geles de colores También están incluidos En esta Porque Cambiamos Y ya tendríamos geles de colores Y bueno Con lo que tiene La luz es RGB Que le puedes cambiar el color Por lo tanto Tendríamos una luz Bastante completa Compacta Chiquitita Y que puede llevar siempre En la mochila Me encantaría recomendarla Problema Para mí Por el que no puedo recomendarla Es porque la batería Dura bastante poco Como el propio fabricante avisa La batería le dura Escasos 40 minutos A máxima potencia A ver Se puede utilizar a baja potencia Pero no cambia mucho La duración de la batería Para mí 40 minutos Me parece demasiado poco Y es el pero que le pongo Para no recomendar esta luz A no ser que Quiera utilizarlo Para vídeos muy concretos En los que En los que en 40 minutos Hayas acabado Pero claro Entre que tú preparas El set Montan las luces Y empiezas un poco A preparar las cosas 40 minutos La verdad que se te ha ido Lo podrías conectar Por USB-C Pero Como no carga muy rápido Se te puede terminar apagando Es una pena Porque la luz Me encanta El concepto Me gusta un montón Tiene un ventilador Apenas suena Muchos modificadores Incluidos dentro del pack Que está bien por el precio Es una pena Ese pequeño detalle Igualmente Os lo dejo en la descripción Por si os interesa Y vais que tal Espero que os haya gustado el vídeo Pido perdón Porque llevo Mucho tiempo Sin subir vídeo Pero he estado pasando Una racha A nivel personal Un poco mala Pero ya estoy Recuperándome poco a poco Así que Esperemos Que el canal Retome la actividad normal A los que me haya estado Echándome de menos Pues muchísimas gracias Y gracias por salir Un besito Nos vemos Chao Chau